MIS BARINAS, KELLY MARTINEZ. SUS MEDIDAS, 89-59-90. SU ESTATURA, 1-78. MIS BARINAS, KELLY MARTINEZ. EL DISEÑADOR ALBERTO DE CASTRO PRESENTA UN VESTIDO EN PAIET AZUL PETRÓLEO DE CORTE AL BIES QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA ESBELTA FIGURA DE MIS BARINAS. EL SUMTUOSO ATUENDO ES COMPLEMENTADO POR UNA BELLA FLOR REALICADA CON EXQUISITOS ORGANDI. LA ESCALIA COMPLA nivel KEM witamir. Gracias.